Senadores de la Comisión de Seguridad Aérea denunciaron que el 95% de los aeropuertos del país no cuenta con una administración adecuada. La causa podría estar en la evasión de algunas aerolíneas del pago de la tasa aeroportuaria. La Comisión de Seguimiento de la Seguridad Aérea se comprometió a verificar las denuncias recibidas en esa corporación sobre la presunta evasión de algunas aerolíneas del pago de la tasa aeroportuaria. Las aerolíneas han ido evadiendo su responsabilidad de consignar las tasas para asegurar la vigilancia, el control, la inspección, que con esas tasas usan las entidades de control para realizar su responsabilidad. Asegura el senador que es lamentable que estas situaciones se presentan justo cuando el número de viajeros en el país ha crecido vertiginosamente en la última década y podría ubicar a Colombia en el cuarto lugar de países con mayor crecimiento de operación aérea civil. Esto desde luego plantea una serie de retos que pasan necesariamente por el fortalecimiento de la aeronáutica civil, tanto como prestador de servicios como autoridad aeronáutica. Y estos son los temas que hemos venido discutiendo en detalle con esta comisión, con el Senado de la República, con la Cámara de Representantes, en un proyecto de ley que recientemente fue aprobado por el Senado. El senador Galán denunció que en el 95% de los aeropuertos del país no hay quien responda por la administración y seguridad física de esos terminales aéreos.